El director del Fondo Nacional de Fomento Turístico, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el recorte presupuestal del 59% para el Tren Maya contemplado para el 2020 no afectará el desarrollo de este proyecto, ya que se cuenta con diversos recursos para realizar esta magna obra. Hay que recordar que el Fondo Turístico tiene otra serie de recursos que van a ir apareciendo. A partir de que se apruebe ya o no la consulta, nosotros estimamos que los recursos para este primer año estén arriba de los 10.000, 11.000 millones de pesos, que deberán ser en su momento ya puestos a consideración de Hacienda mediante los procesos que se tienen predeterminados para incrementar el monto ahorita señalado de 2.500. Es una reducción simplemente que salió por lo que se presentó en relación al presupuesto pasado. Durante la presentación de las asambleas consultivas, que se realizarán el 29 de noviembre, en la que Yucatán tendrá cinco sedes, Mashcanut, Tishpehual, Sitás, Chichimilá y Tuncás, el funcionario federal defendió este proyecto, descartando que se cometa un ecocidio por la instalación de las vías férreas en el sureste, y adelantó que estén analizando que este transporte funcione con biodiesel. Ante el gobernador Mauricio Vila-Dosal, Jiménez Pons detalló que el 13 de diciembre se terminarán los estudios de ingeniería básica. El 15 de este mes se realizará el ejercicio participativo ciudadano, en el que indígenas de 84 municipios votarán por el futuro de este proyecto, y si se le da luz verde, el 19 o 20 saldrían las prebases de licitación. Agregó que durante la votación se contará con observadores internacionales de la ONU, Habitat y UNOPS, para garantizar un proceso legítimo y sin simulaciones. El objetivo es tener ya obras iniciadas por el mes de marzo aproximadamente, o sea, el primer trimestre, por los primeros meses del 20, ya tener las primeras obras de obra grande de licitación, que se va a licitar todo lo que es la primera fase, hay patróns importantes para Yucatán, yo creo que de Campeche hacia May, hacia hasta Valladolid, yo creo que van a ser las primeras etapas, y yo espero ya estar trabajando en la zona en marzo, es un proyecto que tiene que estar operando el 2023. Este proyecto contempla 1.460 kilómetros de vía del tren, 18 estaciones y 12 paradores, que pasarán por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y ofrecerán tres tipos de servicio de transporte, población local, turista y carga. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias por ver el video.